En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable grigueña de todas las flores, la reina la esponja, la palma que en el bosque se me sepantil, tu sueño arrulló, y en un beso la brisa, al morir la tarde te despertó, fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo, su alegría me dio, y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol, dulce es la caña, pero más no es tu amor, en la amargura, juntas del corazón, y al contemplarte, suspira mi amor, bendiciéndote hermosa y sin mal, porque Cuba eres tú, eres tú, tú, Cuba.